¡Hostia que guapo tío! ¿Puedo ir más rápido o qué? Vale, hay una gruta. Hay una gruta. Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal nuevamente en Sons of the Forest. Sí, nuevamente, nuevamente dije que no, pero sí, bueno, ya sabéis, soy un mentiroso. Total, os explico. ¿Alguien me está viendo? No sé quién me está viendo, pero ¿alguien me está viendo? ¿Os está acercando o qué? He vuelto a la cueva inicial y diréis, ¿por qué? Vale, si os acordáis, capítulo anterior salimos de un búnker, ¿vale? Está lloviendo mares. Vamos a ver si puedo poner por aquí. Aquí. Aquí me dejan poner esto, así que vamos a hacer así. Montaremos también una fogatilla, que no sé si va a durar, pero bueno. Así que queda súper majo esto así, ¿vale? Grabaremos partida aquí. Bueno, ya haré la fogatilla, porque realmente no la necesito. Entonces, vamos a grabar partida aquí. Vale, que tengo un montón grabadas, ¿eh? Me he pegado el viajecito, ¿vale? Desde... Desde allí, desde el búnker aquel, donde se ha quedado... ...en la playa nuestra amiga Matilde. Vale, y me vengo para acá. Me voy para adentro. Vale. Ha llegado el invierno, como visteis en el capítulo anterior. Al finalizar el capítulo anterior, había llegado el invierno, ¿vale? Ahora estamos aquí. Ahora tenemos frío, pero aquí dentro, si me quito esto que está mojado... ...me secaré. Ok, si me pongo la táctica... ...me pongo el chándal, porque la táctica que me hacía... Ah, vale, para lluvia. ¿Le pongo el chándal? ¿Estaré seco con el chándal ahora? No, estoy mojado. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a montar aquí una fogatilla. Vale. Vamos a montar aquí. La vamos a montar aquí, ¿vale? Para no quemar nada. Vale. Si nos secamos... ...nos quitamos el tema del frío. Vale, perfecto. Ok. Vale. Mientras hacemos esto. Vale, miramos. He ido descubriendo, mientras hacía mi viaje del búnker, ¿vale? Cómo poner los numeritos para las cosas, ¿vale? Por ejemplo, la pistola. ¿Veis que tiene un 1? ¿Vale? Donde pone equipar, encima de equipar, tiene un 1. Ya está. Si yo cojo esta bengala y le digo 1... ¡Pam! Ahora mismo, con el 1 tengo la bengala. Si le digo la pistola 1, con el 1 tengo la pistola. Por lo tanto, ahora... Con el 1 saco pistola. Con el 2 saco arco. Guárdate esto, que no vale para nada. Con el 3 saco este hacha. Con el 4 saco el cuchillo. Con el 5 la lanza. Con el 6 que saco. La careta esta que nos pusimos, si os acordáis. Que esto no asusta a nadie. Lo he intentado asustar y a algunos le asustan, a otros no. Con el 7 saco la linterna. Que la apago. Y con el 8 no saco nada de muro. ¿Vale? Entonces, voy a ir. Voy a ir con el hacha. Entonces, otra cosa que he aprendido mientras venía para acá. Porque cada vez me van saliendo bichos más chungos. ¿Vale? Ya lo visteis. Un gordo cabrón rojo que es chungo como susu. Vale. Os explico. Me he hecho una herramienta de reparación. Me he hecho este garrote porque, como veis... Es medianamente rápido, la línea verde. Pega muy poco, la línea roja. Pero tiene mucha defensa, la línea amarilla. El cuchillo es súper rápido, la línea verde. Pega poco, pero tiene poca defensa. Este hacha tiene más defensa. Es más rápida. Total. Este hacha... Es súper lenta, pero pega la hostia. Y tiene un huevo de defensa. O sea, que con esto me puedo proteger. ¿Vale? Y tengo la pistola. Y hemos... Tenemos granadas. Tenemos cócteos de molotov. Yo creo que la primera cueva... La primera cueva... Que no sé lo que me voy a encontrar. La primera cueva igual me la puedo hacer. ¿Vale? Dicho todo esto... Me voy a morir. Me voy a morir de... ¿Cómo que tienes frío? A ver. Sécate, amigo. ¿Qué hago así? Tengo la carne aquí. Vamos a meter un... Unos billetes aquí. Que prenda esto un poco. Es raro. Vale, aquí ya no tengo frío. Supongo que tengo frío. Voy a hacer una cosa. Me voy a poner... Me voy a poner... Me voy a poner igualmente. Porque, cabo... En invierno, en una gruta de estas... Tiene que hacer un frío que tenga... Me voy a poner la chaqueta de invierno. ¿Vale? Vamos a comer. Vamos a comer para tener vida a tope. ¿Vale? Ahí está. Y agua... La tengo llena, pero no me hace falta beber. ¿No? Estoy bien. Vamos a comer... ¿Qué me puedo comer? ¿Me puedo zampar un taquito de estos? Aperitivo de sesos. Aperitivo de bacon. Vale. Voy a comer un aperitivo de bacon. A ver qué me da esto. Vale. Ok. Y un aperitivo de bistec. Venga. Toma ya. El aperitivo de sesos, que tengo dos... Bueno, no sé. Ya veremos qué pasa. Si me lo como uno. Vale. Tengo pilas, yo creo, suficientes para aguantar la vela. Tengo bengalas que voy a pillar. ¿Vale? Y si os acordáis... No sé si llegué a grabarlo. A ver si tengo frío. Guau. Aquí me voy a mojar. Mira. Ah, bueno. Esto como me ha respawneado. Vamos a pillarlo todo, tío. Claro. Creo que sí. Y aquí tengo bengalas, que vendré luego. Y aquí tengo balas. Buen, sí, sí, claro. Esto ha respawneado. Vale. Vale, ahora estoy seco. Y aquí tengo más balas. Perfecto. Ok. Y aquí tengo la linternita esta. Vale. Si os acordáis, aquí habían bichejos. ¿Vale? Por lo tanto... ¿Ves? Tienes frío o estás mojado. Voy a tener frío todo el rato aquí dentro. Esto en invierno va a ser... Bueno. Es lo que hay, tú. Vamos a intentar acabar el capítulo. Lo de hoy. ¿Vale? Con toda la de esta hecha. ¿Vale? Si os acordáis, llegamos a meternos por aquí. Vale. Esos ruidos eran los... Ah, tío. Que... Ahí está. Vale. Aquí habían unos bichos muy gordos. Vale. Que vamos a tener... Vamos a tener que ir con mucho cuidado. Aquí supongo que tendremos que ir uno a uno. En teoría, si hago así, me cubro, no me pasa casi nada. Vamos con la armadura tocha. ¿Vale? Ese amarillito del inicio es porque también me he puesto una de huesos. Porque mira, me sobraban cuerdas. Guayase, oye. Y aquí me voy a mojar más todavía. No tiene que hacer frío aquí. Vale, ok. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Voy a gastar bengalas. Ya cogeré. ¿Vale? Equipo bengala. Guay. No llega una mierda. Bueno. ¿Cuatro era? No. ¿Cinco? ¿El hacha? ¿Seis? ¿Cuál era el hacha? ¿Tres? El hachote. Aquí. Vale, no estoy muriendo de frío y más metido en el agua. ¿Vale? Entonces, aquí tengo que ir con mucho cuidado. Porque estaban los bichetos esos. Es que hay un montón. ¿Los veis ahí al fondo? Míralo, míralo, míralo. Igual un cóctel molotov. Ey, ey, ey. Vale, vale. Ojo. Míralo, míralo, míralo. Viene, 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 viene. A ver. Es que es muy feo, tíos. Bueno, igual puedo hacerlo uno por uno. Vamos a ver. Vamos a ver si funciona. Uy, está parado. ¿Son ciegos o algo? No. Dios. Dios. Vale, vale, vale. Ojo, igual me lo puedo traer para acá. Igual me lo puedo traer para acá. Si puedo combatir con este solo. ¿Vale? Se pira. ¿Dónde vas? Loco. ¿A quién has atacado? Va a saltar, va a saltar. Ese salto. Lol. A ver, lo que no quiero es que me vengan todos. Igual le puedo tirar un cóctel molotov. Hostia, hostia, hostia. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Ok, 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 ok. Que me vienen, que me vienen. Va, va. Son un montón, son un montón. Uy, se piran. Vale, tengo un problema, eh. Y aquí tirarle un cóctel molotov. ¿Está muerto? Está muerto, uno menos. Dios. Dios. Vale, vale, lo aguanta, lo aguanta. Sí, 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 sí. Lo aguanta, lo aguanta. Vale, 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 lo aguanta. Uno, dos. Vale, vale. Uy, no, se ha quedado a medias. Uno. A ver, a ver, a ver. No me puedo fiar. Uno. Uy, uy, uy. No. Dios. No te vayas, no te vayas. No te vayas que ya te tengo. Uno. Dos. Uf. Uno. Dos. Tres. ¿Sí? ¿Ha caído? Eh. Ojo, ojo. Le puedo. ¿Lo puedo? A ver. ¿Me han pegado una hostia? Armadura espantosa. ¿Cómo? ¿What? Esto estará aquí, ¿no? Con el resto de armaduras. Armadura espantosa. A ver, poner. ¡Lila! No, pero entiendo, entiendo que, entiendo. Es mejor que la que llevo. O sea, yo creía que la tocha, que la tocha era esta. Y va a ser que no. La tocha es la de los bichos. O cómo va esto. Bueno, no sé. Vamos a ver. A ver, hemos matado dos. A ver, si me vienen más. No, bueno. Así no se hace. Lo que da mucho asco, tío. A mí es que me da mucho asco esto. Me la ha quitado la armadura, eh. O sea, esta... Esta torta que me ha pegado. Ah, vale. Este también. Vale, vale, vale. Ojo, ojo, ojo. Pues si cada bicho de estos que mato me puedo poner una armadura, soy capaz de ponerme full, eh. A ver si puedo con este... Antes de que me peguen una hostia. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¿Qué viene? Espera un momento. Espera un momento que me protejo. Vale, vale. Hostia, pues la tocha. Aquí la tocha, o la que yo creía que era tocha, me la van a quitar, eh. Pero bueno. A ver. Porque me vienen los dos. Supongo que solo puedo bloquear de para adelante. Mierda. Mierda. Voy a hacer una cosa. Voy a ir por las bengalas que me quedan. ¿Igual me sigue? No lo sé. A ver, apaga esto. Vale. Uy. Qué susto. Vale, vale. Sí, enciéndolo otra vez porque no... A ver. Voy a ir por las bengalas. No creo que me hayan seguido, ¿no? Vale. Eh... Guardate esto. Coge esta bengala en la mano. Ahí está. A ver, como me vengan ahora y me peguen una hostia, voy a reír yo un poco, ¿sabes? Como me hayan seguido... Sí, los tengo por aquí, ¿eh? Creo. No han podido seguir hasta aquí, ¿veis? Verás tú, me va a soltar una hostia por... Por tonto. Me va a venir por la espalda o algo por tonto. Vale. Apagamos esto. Sacamos la 3. Ahí está. Venga. Feos. Va a venir. A ver. Ya, voy a gastar otra. Bueno, es que tampoco... Tampoco gasto. O sea, aquí a eso no. Igual le meto... Si le meto con esto, ¿qué pasa? No sé si es buena idea. Ah, mira, mira, mira. Está de espaldas. ¿Puedo? ¿Puedo ir agachado y meterlo en un hostión? Uh, qué hostia te he dado, ¿no? Uy, 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 uy. Se ha cabreado, se ha cabreado. ¿Se está llamando alguien? Vale. Vamos a ver. Que no me roden, que no me roden. ¡Uma! ¡Uma! ¿Me ha matado? Voy a comprar. Vale. Bueno, uno menos. A ver, el gordo. El gordo, el gordo es el que me preocupa. Como me vengan los dos... A ver, podría probar pegarle un tiro, pero... Si puedo ahorrarme munición... ¡Hostia, es que hay otro ahí al fondo, tío! Gordo, gordo, ven. Ven, ven, ven. Igual. Vale, vamos a dejar que... Venga, uno. Vamos a poner la de esta. Hostia, ven, los dos, no, los dos, no. Con los dos sí que no puedo. Gordo, cabrón. Ven, pégame una hostia. Vale, vale, pero ven, pero ven. Uno. Vale, vale. Uno, uno solo. Uno. Dos. Es que se va a ir para atrás. Y no quiero que se vaya para atrás. Para el otro. Uno. Dame, dame. Uno, dos, tres. Venga. Ahora sí vienes, ¿no? No, no te vayas, no te vayas, no. No te vayas. Hostia, se me... Uh, el otro. No, 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 no. Igual, igual me paso. Ah, tío, me cago. Uy, 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 uy. Uno. De uno en uno, por favor. De uno en uno. Que me acaba la linterna, eh. Como si me acabe la linterna lo tengo jodido, eh. Supongo que cambiará las pilas zolas. No, no, los dos no, eh. Los dos no, eh. Ah, se meten entre ellos. Uno. Dos. Uno. Dos. Tres. Es que me van a pegar los dos el brinco. Buah. Con los dos no puedo, eh. Uno. Dos. Con los dos no puedo, eh. Uy, uno se ha quedado aquí totonto. ¿Lo he matado? No. Uno. Buah, se está acabando la linterna, tíos. No, no puedo, no puedo así, eh. Así no puedo. Vale, vale, ok. No, 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 no. Me he quedado atrapado. Vale, me he matado uno de milagro. Vale, porque estaba ya medio tocado. Vale, me arriesgo a... Vale, me arriesgo a... Venga, va, sí. No tengo otra. Uno. 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 Vamos, va. Dos. Es que me estoy... Me estoy arricolando, tíos. Dos. Paciencia. Uno. Dos. Tres. ¡Oh! Uno. 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 Dos. Por tu padre. Es que no me atrevo porque me va a meter un capiñoli. Uno. Dos. Tres. Vale. Calma. Uno. Uno. Dos. Tres. Vale. ¿Sí? ¿Estás muerto? Vale. ¡Oh! ¡Ay, que los parió! Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. ¡Fudir! No voy a gastar pil de aquí. Vale, hay dos, ¿eh? Tengo que tenerlos controlados. Y estos te pillan la espalda rápido, ¿eh? A ver, vamos. Vamos a tirar otra bengala. Vale, ya viene el otro. Me cago en su padre, tío. Pegaros, pegaros una hostia a todos. Hostias, son difíciles esos, ¿eh? Muy rápidos. O sea, tengo que esperar a que se paren. Cuando se paren tengo que ir por ellos. Pero es que me pillan por la espalda, como no... Como no me... Ojo. Ese se ha quedado tieso. Pero es que me va a venir el otro por la espalda, tío. Ven, ven, ven. Con su padre, tío. Voy a tirar otra bengala. No, 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 no. Ven, ven. Ven a ver tú. Ven tú primero. A ver, vamos a probar. Ah, que no, no quiero probar. No quiero probar. No quiero probar. Bueno. Menos esta toca ahí y yo. Venga, otro menos. Ah, no veo al otro, no veo al otro. Mira lo que está aquí, que está aquí. Dos, no, 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 dos, no. Pero, tío. No, no respawnean, ¿no? Decime que no están respawneando. Que si no... Venga, uno, dos, tres. Vale, si cargo la hostia, aún es más interesante. Uno, dos. Uno, dos, tres. Vale, dos hostias gordas. No te vayas, no te vayas. No, 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 no. ¿Qué están los dos? Dos. A ver, igual los pegáis entre vosotros. Uno, dos. Dos. Muérete, cabrón. Dios. Uno, dos, tres. Muérete ya, cabrón. Te he pegado muchas veces. Os estáis cambiando. Os estáis cambiando, ¿no? Uno, dos, tres. Vale, ok. Uno menos. Vale, el otro está allí. Le quito la piel a este o... ¿Qué? O pasamos. Lo vamos a hacer así. Mientras te decides a atacarme. ¿Vale? Voy full. Voy full. Ya tendríamos que ir a saco. Vale, venga, va. Uno, dos. Uno, dos. Uno. A ver, en teoría, los gritos esos que se llaman entre ellos... Guau, huesos. Uno, mira, huesos me hacen falta. Un pesado. A ver, vamos a hacer una cosa. Aquí puedo beber agua. ¿Este agua es buena o qué? No sé si respawnean, tío. Ya no sé, ya no sé. Es que no sé qué pensar. ¿Puedo beber agua aquí? Bueno, no puedo beber agua. Vale. Pero debería tomarme... Mira, ¿sabéis lo que me voy a tomar? Un refresco de estos que me da energía. Que tengo un montón. Vale, ¿se me va a poner todo lila eso? Ahí a tope. Claro que sí. Venga. Full. Vale, izquierda o derecha. Siempre derecha. Mira, con esto me haré armaduras. Vale, vamos a ver. Se me está acabando la linterna. Se me está acabando la linterna. Puedo ir así por si me atacan por sorpresa, ¿no? Estaría bien. Vale, hemos ido derecha, ¿eh? Vale, ok. Acuérdate luego, ¿sabes? Creo que podría poner la tienda, ¿no? Y grabar. ¿O cómo lo veis? Me saltarán de... Me caerán de arriba. Esto es un giro muy grande, ¿no? No, no, no. Me viene uno ahora cuando se me acaba la linterna. Claro que sí. Yo solo quiero... Yo solo quiero que no me pillen por la espalda, ¿sabes? Ya pongo su padre. Dos. Tres. Te he matado, cabrón. Estoy sufriendo mucho, ¿eh? Y es la primera cueva. En teoría debe ser la más fácil. ¿Otro? Pero vamos a ver, tío. No, 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 no. Ven, ven, ven. Uno. Dos. Tres. Intentar meterle los golpes gordos. Uno. Dos. Tres. Uno. Uno. Estoy... Ahora... Es que no quiero dejarme... No quiero dejarme la espalda. Venga. Hostia, me ha quitado uno de armadura aunque me he cubierto. O sea, estos tengo que esquivarnos, ¿eh? Estos ataques. No tengo que evitarlos. Uno. Uno. Va, tío. Dame el normal. Uno. Va. Venga, va. Dame el ataque normal, tío. Uno. Dos. Tres. Y, tío, yo solo espero que no estén respawneando, ¿vale? Por favor, o sea... Estoy gastando pilas aquí, bueno. Pues esto... Bueno, no sé. Ya, ya. No sé cómo serán las otras cuevas. Vale, vamos a ver. Derecha hemos dicho que hemos tirado, ¿eh? Esta es muy grande. Tío, qué asco, tío. ¿Otro? ¿En serio? A ver, seguramente tengo que quedarme... Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. ¡No! ¡No! Me ha quedado un armado... Ah, no, no, no. No la tenía, no la tenía. Uno. Dos. Viene otro por ahí. Creo... Creo que están respawneando, tíos. Ahora veremos si están respawneando o no. No, no. Por la espalda no, ¿eh? Yo creo que están respawneando y voy a tener que pasar. Es que no es normal, no es muy normal, ¿no? Que hayan tantos. Vale. Vamos a ver. O sea... Yo creo que tengo algo mal en la partida, tío. No puede ser. O sea... Si respawnean es una mierda, tío. Porque te... 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 Te obliga... Te obliga a tener que ir rápido, tío. A pasar las cuevas. Debe ser un bug, ¿eh? O sea, no me cuadra a mí. Esperemos que no. O sea, no lo estoy haciendo mal, ¿no? Y cada vez tengo más frío. O sea... Ojo. Ojo al dato, ¿eh? Llegará un momento que no voy a tener... Voy a tener que hacerme una hoguera. A ver. Vamos a ver. Este... Me lo he merendado antes. No tendré que pasar... No sé. No sé muy bien qué está pasando, ¿eh? Lo que hago con vosotros. Igual con un poco de suerte... Os pegáis. No, no, no. Por detrás, no. Con su padre la que me están dando. Se ha metido en la derecha. Es que... No sé por dónde se meten. Son muy rápidos. Joder, macho. Vale, vale. Pegaos, pegaos entre vosotros. Mira, ese está medio muerto. Ven, ven, ven. Ven, ven. Es que... No, no. Me rodean, me rodean. Con un poco de suerte os matáis, tío. Es que ya no sé qué pensar. Es que ya no sé qué pensar. Si respawnean, no respawnean. Otra vez, tío, pero qué pesa. Hay más, ¿eh? Hay más y no los veo. Pon la linterna. Ponte, ponte, ponte otra vez. Que no los veo. Estoy oyendo una radio. Cada vez tengo más frío. Esto va a ser un problemón. Esto va a ser un problemón. De tres partes. Supongo que voy a tener que calentarme con una hoguera. Vamos a ver. Por aquí hay un camino. Ahí hay bichos, vale, vale, vale. Me van a venir por la espalda. O sea que más vale, más vale que me los cargue ya. Vale, qué cagancho más grande. Ya empezamos, tío. Pero qué tocada de wowes de bichos, tío. De verdad. Tío, esto está siendo... Muy jodida, ¿eh? Muy jodida. Igual debería ir con la pistola, pero bueno. No sé. Mientras pueda ir así. Vale. Vamos a seguir derecha, ¿vale? Este me lo comió ya, ¿no? Lo que tiene. Es que además me dan bala, tío. Pero son muy rápidos, tío. Aquí yo creo que me dejo la munición. Apágate. A ver. Esperas. La lanza. Vamos a hacer una cosa. Una imprudencia. Bueno, imprudencia no. Pero... Oh, qué bien. Rápido. Va. Grabamos. Que no sé ya. Es que no sé. Sinceramente no sé. Grabamos. Nueva partida. Vale. Pongamos el palo. Hacemos una fogatilla aquí improvisada. Creo que... Vale. Vale. Píllate otra vez la de esta. Apaga la linterna. Come. Como esta... Esta... Esta carne se va... Se va a echar a perder. Vale. Bébete otra de estas. Para tener energía a tope. Vale. Ya no tengo frío. Entonces esto... Vale. Perfecto. Vale. Ok. Venga. Sigamos. Linterna que estamos gastando las pilas a punta pala. Vamos a ver. Qué surprise nos viene ahora. Venga. Ya tengo frío otra vez, tío. ¡Hola! Pero en... O sea, recupero el frío a saco todo. Como si no hubiera hecho nada. Igual tendría que haberme quedado más rato. ¡Puera! ¡Qué grande! ¡No! 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 ¿Por qué, tío? A ver. Y se oyen... Y se oyen... Y estoy oyendo... Estoy oyendo al... Al... Al boca chancla ese, tío. Vale. Se han matado entre ellos. Muy bien. ¡Uy! Como pegan, ¿no? No sé dónde está. Vamos a ponernos por aquí. Que pueda... Es que no lo... Ah, vale. Están aquí. Va. Salta. Vale. Es que el problema... No sé dónde ha quedado. Ah, mirad. Es que no sé dónde rebotan. No sé dónde quedan. Y como te queden a la espalda estas mierdas... Venga. Con este hacha mueren, ¿no? La hostia. Y no... No te puedo quitar la piel a ti. O sea, me sirves de poco matarte, cabrón. Yo no entiendo muy bien lo del frío, eh. La verdad. O sea, vale que estoy mojado. Lo que tú quieras. Pero... A ver, se me lo he cargado. A ver. Lo oís. Va a salir por algún lado, tío. Me va a pegar un susto de muerte. Vale, he ido todo derecha, eh. Y luego tengo que volver. Podría haber dejado la cabaña esa para grabar partida, pero bueno. Hostia, ¿qué es eso, tío? Ah, es un tío colgado. Un tío colgado. Eh, calma. ¿Qué hay aquí? Chaqueta de cuero. ¿Para qué quiero yo una chaqueta de cuero ahora? Estoy huyendo algo, tío. Pues cócteles molotov, no. Una pistolita aturdidora. ¿Para qué quiero una pistola aturdidora? Nacido. Dame algo más, cabrón. ¿Y qué hay? Hostia, parece una... Parecen unas instalaciones. Vale, ¿y ahí cómo llego a esas instalaciones? ¿Esto qué es? ¿Encerrona? ¿Aquí? ¿Me agacho? Encerrona. Vale. Ah, vale. Pues entonces esto ya... ¿Puedo volverme rápido? Ahí no puedo entrar. Entiendo que esto... No puedo partirlo ni nada, ¿no? Vale, pues esto es que me dice que ahí hay algo. Vale, ok. Vale. Entonces. Volvemos. A ver si... Es que si respawnean, tío, es un putadón, ¿eh? O sea, sinceramente. Si respawnean los bichos es un putadón muy grande. Vale, había hecho derecha. Vale, ok. Y aquí izquierda. Ah, ya está. He venido por una calavera. Bueno, mira, dos vengalas que había gastado. Esto es encerrona, ¿verdad? Dos vengalas que había gastado. Pues bueno, pues dos vengalas. Vale, por lo tanto. Ok, aquí hay palos. Vale, tengo que volver. Venga. Y vamos por el último camino. Vale. Vale, llegamos aquí. Que es donde me he metido yo. Derecha. No voy a ir para allá por si han respawneado, ¿vale? Me está acabando la linterna justo cuando voy para el sitio chungo. Vale. Vale. Ya está, porque esto es izquierda. Hostia, tengo otra vez derecha e izquierda. No sé si se mueve algo ahí. Es que no lo sé. Ya no lo sé. Vale. Aquí hay agüita. Estoy oyendo. Estoy oyendo. Este es otro. Uy. No, no. Este es otro. Porque aquí hay... Nada. Buah. Buah. Cueva del 15. Madre de Dios. Y se me acaba la linterna. No sé si esperarme. Con el agua. Y creo que viene alguien. Voy a quedar aquí. Voy a bloquear. Pica ancho. Espero que tenga... Vale. Vale. Ok. Venga. Derecha. Venga. Por ahí hay más espacio. Derecha. Vale. Dichos. Vale. Me voy a meter por aquí. Vale. Derecha. Izquierda. Vale. Vale, vale. Eso le... Yo tengo el corazón. Es que, o sea... No sabéis el miedo que me dan estas cosas, tío. Y es que está súper bien hecho el puto juego. Vale. Vale. Solo hay esto, ¿no? Claro. Aquí. Agáchate. Para que no tengas salida. Para que tenga algún bicho asqueroso y... Y no tengas salida, cabrón. Sí. Venga. Pues que dan mucha grima, tío. Vale. ¿Qué hay aquí, tíos? Una cueva para abajo. Hay algo allí, ¿no? Es... No, es agua. Es el reflejo del agua. Hay agua aquí. Vale. Como una gruta. Vale. Cuerda. A ver que no te caigas. Porque no sé si... Vale. Tengo demasiadas cuerdas. Vale. Pues voy a hacer una cosa. Como tengo demasiadas cuerdas... A ver, he matado bichos suficientes para meterme más de estos. Esto no. Como tengo demasiadas cuerdas, voy a usar una. Con huesos. ¿Cuánto necesito? Ahí esto. Vale. Para meterme otra de estas. Vale. Ponerse. Vale. Tengo una aquí. Vale. Perfecto. Sí. Puedo coger esta. Vale. Perfecto. Piedras. Tengo a tope, ¿no? Allí hay algo, tíos. Ah, pero tengo que bajar. ¿Me caigo el agua aquí? Tengo que bajar aquí, tío. Si no he visto... Verás. Vale. Vale. Mira, ropa para cócteles. Molotov. Claro que sí. A ver, tío. Me cago en su padre. Huesos. Mira. Los que he gastado. Oh, mira. Comida. Comida, comida. No puedo coger más. Pues me la zampo. Y yo estoy aquí comiendo. Tan campante. Tengo menos frío. No sé por qué ahora tengo menos frío. Mira. Para hacer cócteles. Perfecto. Otra de comida. Otra de comida que me zampo. Sin problema, tú. Vale. ¿Qué es esto? A ver. Oh. Para submarinismo. Vale. A ver. No quiero que se me caigan. Porque cuando hacen así. Vale. Perfecto. Entonces aquí tenemos un laguito. Que voy a necesitar. Ir con el... Claro. Para esto. Es para meterme aquí. Porque continúa seguramente la cueva. Mira. Como tengo una bengala que no... Que no voy a hacer servir. Vamos a ver. Cuán de profundo es esto. Me la tiro por aquí, ¿no? Buah. Vale. Es profundo. ¿Podemos ir con una linterna por debajo del agua o qué? Ya verás tú. Ya verás tú el tiburón. Vamos a ir con una bengala. El tiburón, el tiburón. Es que tío, es que tiene una pintaza tremenda esto, ¿eh? Bueno, va. Venga. Sea lo que Dios quiera. Era esto. O sea... Hostia, qué guapo, tío. ¿Puedo ir más rápido o qué? Vale. Hay una gruta. Hay una gruta. Por aquí no pasa un tiburón, ¿no? Ok. O sí. No sé si es la linterna, la luz esta, o es mía. O sea, mía, del cacharro este. Quiero tener suficiente oxígeno. ¿No puedo ir más rápido? A ver dónde salgo, ¿eh? Madre mía. ¿What? ¿Por qué no veo una mierda? ¿Qué es esto? A ver. ¡Buah! ¡Loro! Nada, nada rápido para la costa. Nada para la costa. ¡Corre! ¡Corre, forest! ¡Gracias! ¡Buah! Si hay grutas debajo, tío. Si hay grutas debajo del agua, esto es la bomba ya. A ver, apaga, apaga la linterna. ¡Buah, nenes! ¿Y dónde hemos salido? ¿Dónde hemos salido aquí? Vale, vamos para acá, porque tenemos para guardar aquí. ¡Uf! Pues hasta aquí el capítulo de hoy, crack. Voy a hacer una hoguerita. Vamos a grabar partida. Vamos a guardar partida. Hemos hecho la primera gruta. Hasta aquí. Ya está. Tranquilidad. Estoy súper acelerado. Un like si os ha gustado el capítulo de hoy. Suscribiros si queréis apoyar al canal. Creo que ha sido un buen capítulo. Creo que ha sido un buen capítulo. Me parece muy chunga, muy chunga, esta base. O sea, esta base, esta cueva. La de bichos que hay. Y es la primera en la que sales. Por lo tanto, no quiero saber cómo están el resto de cuevas. O sea, no quiero... No sé, tíos. No lo sé. Nada más. Entonces, daros las gracias por estar ahí. Podéis suscribiros. Podéis seguirme en Twitter. Estas cosas. Y nos vemos, quizá, casi seguro ya, en el siguiente capítulo de The Forest. ¿Vale? Sons of The Forest. Perdón. Esperemos que pase el invierno. Porque es una putada estar así con el frío este. Vamos a ver qué traje. Teníamos un traje. Ah, mira. Me podría hacer una de estas. No, no tengo pilas. Tengo que conseguir pilas ahora. Pero bueno, ya lo veremos. La chaqueta de cuero. ¿Vale? Que no me cubre una mierda. Y esto me cubre del frío. Pero si estoy mojado, pues no me cubre. Entonces, es como un poco ridículo. Pero bueno. Nada más. Todas las gracias por estar ahí. Hasta la próxima. ¿Qué tal? Vale. Matilde la tenemos por aquí. Que no sabemos si viene, si no viene. Hostia, podríamos ir a ver el helicóptero el próximo día, ¿no? Sumergirnos y ver si hay algo en el helicóptero. O pasamos. Vamos. Gracias.